La Apertura de Magic Circus Así sonaba el Magic en 1982 Un año más tarde, en 1983, Magic Circus se convierte en el lugar donde se da cita a lo mejor de la sociedad mexicana Este año el rock bailable tomó fuerza En 1984, Magic Circus vuelve a destacar, llevando a cabo los mejores eventos, tanto por su originalidad como por su calidad En 1985, Magic Circus demuestra su sentido de cooperación, desarrollando el evento más importante pro damnificados Esto con la participación de los artistas nacionales más destacados En 1986, México es anfitrión del Mundial de Fútbol El cual vive sus fiestas más emotivas en Magic Circus Para 1987, la música en español tiene su mejor año en discoteques Y una vez más, Magic Circus destaca presentando a lo mejor de este género, tanto nacional como internacional Así se presentaron Nachapop La Unión Y Miguel Ríos entre otros 1988, marca un cambio mundial en la música de las discoteques Surge el house y retoma fuerza el rap En México, Magic Circus introduce esos dos géneros a su amplio repertorio musical Para así estar dentro del grupo de las mejores discoteques del mundo En 1989, Magic Circus se expande abriendo dos nuevos lugares en las playas de Huatulco e Ixtapa Uniéndose así al grupo de empresas que creen en el turismo como una pieza importante para el país 1990 es el inicio de la última década del siglo XX El Magic Circus continúa brindando a la gente lo más relevante de la música bailable En 1921 se abrieron y cerraban lugares El Magic Circus siguió siendo un lugar para el cual fue diseñado En 1922, Magic Circus continúa con su trayectoria El Magic Circus siguió teniendo los mejores hoteles En 1993, después de 11 años, Magic Circus siguió brindando las mejores noches de discoteques en México Y así, pasando más de una década de éxitos Agradecemos, agradecemos a todas las personas que hicieron posible esa gran magia Magic Circus hizo una gran leyenda, la cual nadie podrá igualarla A ver señores, ¿se acuerdan del magic? Yes! A ver, no se oye, venga Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero que tú me saques a mí allí pa' meny chacho eso tipo se suelta ahí con esa música Siéntelo 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 Un placer Para que muera En el espacio En el espacio De emoción Una cosa bien bonita, la cosa más bonita del mundo Amándose, amor, amándose, amor Suavecito, mira, mira, mira como te lo ha recuerdo Machucaíto, te machuco, dale con cuidado que te machuco Porque yo soy Ramírez Show your hands Death, fight, death, fight, death, fight, death, fight, death, fight, death, fight Much killing in this world, too much death, too much death ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!